Llegamos a Rancho La Santa Cruz amigos, aquí en Unión de San Antonio, Jalisco Ya podemos ver aquí las imágenes de algunos ejemplares Más que chula de animales Es bien mansito A ver amigos, ahí va ya el animalito amigos Sus meros moles Muy buenas tardes, buenas noches Donde quiera que me vean amigos Los saluda una vez más Alejandro Elizondo Vean la mala chulada de imágenes amigos Aquí estamos en el rancho de cría Donde tenemos sembrado el pasto regras con avena forrajera Para la producción de pastura para nuestro ganado Seguimos trabajando de la mejor manera Ya le dimos aquí el segundo riego Más o menos en un mes más Ya podemos dar corte aquí a esta sección Para producir la mejor pastura para nuestro ganado Para que consuman pastura de calidad amigos Antes de comenzar con el video Quiero hacer la invitación A todas las personas que me siguen En esta plataforma digital de YouTube Que ya estamos amigos en Facebook Ya estamos como Alejandro Elizondo Oficial Aquí en pantalla está apareciendo la portada de mi página Para que se unan amigos A este gran grupo A esta comunidad de Facebook Estamos creando un grupo De apoyo a todos los campesinos y ganaderos Donde vamos a tocar temas generales Venta y compraventa De animales para la cría Para la engorda De maquinaria agrícola Maquinaria industrial Tractores Camionetas Precio del ganado Hoy en día Actualizado Ganado gordo Ganado para la cría Ganado para sacrificio Y todos los temas relacionados amigos Con la pastura Con granos Precios de las materias primas Todo eso amigos Todos esos temas Los vamos a tocar En el grupo de Facebook Apoyo al campesino y al ganadero Para que no duden en darle like A la página de Facebook Unirse y seguirme Y asimismo Integrarse al grupo Del mismo amigos En este video Como siempre Es un placer compartirles Cómo seguimos trabajando Seguimos con la compraventa De ganado para la cría amigos Hay muchas personas Que me siguen contactando Que me brindan la confianza Para conseguirles Cementales Hembras Vaquillas Para la cría Hay contenido que no puedo compartir En mis plataformas digitales Por el exceso de trabajo Por falta de tiempo Pero seguimos trabajando amigos Día con día Sin parar Asimismo En este video Les voy a compartir Cómo fuimos a cargar Una chulada de semental De la raza Cimental Fletvic Doble propósito Producto de inseminación artificial Hasta el rancho La Santa Cruz De nuestro amigo Manuel Jauregui Allá en Unión de San Antonio Jalisco Y lo llevamos Sano y salvo Hasta el estado de Michoacán Hasta el municipio De Tlazasalca Allá en Michoacán Un excelente ejemplar Completamente rústico amigos Nacido Hecho Desarrollado Y crecido En el puro cerro Para que vaya a adaptarse Sin ningún problema A su nuevo rancho De igual manera Un ecosistema Muy parecido A donde nació Al monte Al cerro Allá en el estado de Michoacán Y el rancho La Santa Cruz Amigos Tiene otros 5 ejemplares Disponibles Que los está rematando Becerros Toretes De 12 a 15 meses Producto de inseminación artificial Y monta natural Para que aprovechen amigos Así que no se parten de pantalla No se pierdan este video Véanlo hasta el final amigos Para que no se pierdan Esta información De suma importancia Para todos ustedes Comenzamos Saludos amigos De parte de Alejandro Lizondo Aquí andamos En Jalisco En el municipio Unión de San Antonio Y vean nada más Que chulada de imágenes Para los que me siguen Y no se pierden Ninguno de mis videos Vamos rumbo al rancho La Santa Cruz Aquí ya les compartimos En años atrás Un video Donde andaba el ganado Amigos En la temporada de secas Aquí en esta En esta presa Vean nada más Que chulada de imágenes Amigos El agua es vida Este año 2024 Verdaderamente Fuimos bien bendecidos Amigos Con Las lluvias Con los huracanes Con las tormentas Que nos cayeron Por ahí les compartimos Contenido En el rancho De su servidor Alejandro Lizondo Tuvimos pérdidas De cultivos Tuvimos afectaciones En los rendimientos De las parcelas De maíz De sorgo Por el exceso De agua Amigos Pero no nos quejamos En lo absoluto El agua Es vida Si no hay agua Amigos No hay vida No hay ecosistemas No hay Absolutamente Nada Llegamos al rancho La Santa Cruz Amigos Aquí en Unión De San Antonio Jalisco Ya podemos ver Aquí las imágenes De algunos ejemplares Aquí rumiando Abajo De las sombras De los mezquites Vean la más Que chula De animales Animales de alto valor Genético Ahí están Bien a gusto Amigos Aquí en la sombra De los mezquites De los Eucaliptos Ahí están Vean Animalazos 100% Rústicos Ya llegamos Aquí amigos Al rancho La Santa Cruz De nuestro amigo Manuel Fabregi Y familia Luego vamos a cargar Un toretito Un cimental Línea Fleck Línea lechera Y cárnica La línea Original Alemana Vean la más Que hermosura De ejemplar Torete Completamente Joven Pezuña Bien adaptada Al monte A la piedra A caminar A plomos Bien Bien Establecidos Bien Cimentados Buenas Criadillas Buena Circunferencia Escrotal Buena Simetría Testicular Ahí está El toretito Ahí está El estiércol Puro zacatito Amigos Del monte Zacatito seco Vamos a Proceder A cargarlo El día de hoy Y amigo Manuel Vamos a ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? A subir A ver amigos Que animalazo El bien mancito A ver amigos Ahí quedó Ya cargados Amigos Este animalito Completamente joven Desparasitado Vitaminado Listo para saltarlo Para géneros amigos Aquí En el monte El zacatalque Que creció En la temporada De lluvias Y aquí andan sueltos Estos animalitos Para las personas Que buscan Animales De potrero Animales De monte Animales Que no sean chiqueados Que no conozcan De corrales De alimento De engorda Aquí en pantalla Tienen La solución Amigos Cuentan con todo El soporte genético De la raza Cimental Flatwick Doble propósito Leche y carne Ejemplares Muy muy bonitos Completamente jóvenes Vean aquí Están Completamente sueltos Nos estamos acercando Y no se Asustan No son briosos No son relajos Completamente Manejables Dóciles Que más quieren amigos Para mejorar Su ganado comercial Hay de diferentes Líneas Aquí hay de inseminación Amigo Manuel Hay de inseminación Hay de monta natural Hijos de De campeones De un semental Campeón En la feria de Aguascalientes Entonces cuentan Con todo el soporte Genético amigos Animalitos que nacieron Solos en el monte Nacieron libres Vean este que se acaba De levantar Que chulada Que hermosura Vamos a levantarlos Vean Ahí están Vean la estructura Vean el desarrollo El cuerpo Los lomos Las criadillas Los aplomos Una hermosura De ejemplares Vamos a levantar Este otro Que está echado Parece un tanque Ahí están Algunos traen Traen este cuernito Falso Algunos son melones Sin cuerno De nacimiento Ahí está El ganado Que es Doble propósito Amigos Leche Y carne Si mental Precios muy accesibles Que maneja aquí El rancho La Santa Cruz De nuestro amigo Manuel Jauregui Familia No son precios Exagerados Precios muy accesibles Puesto que son ejemplares Puros Puros Sin registro Para las personas Que Me preguntan O que me encargan O ellos Alejandro Consíguime un toretito Que no sea de registro Pero que sea puro Con todo el soporte genético Padres de registro Vacas de registro Y con toda la rusticidad Pues aquí están viendo En pantalla amigos Esos ejemplares Que tanto me piden Aprovechen Rancho Conato libre De brucellosis Tuberculosis Para Mandarlos Sin problema Amigos Transportarlos Y moverlos Sin problema Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Toretitos Disponibles De 12 A 15 Meses De vida Ahí está El estiércol Vean Lo que están comiendo Puro zacatito Pura hierbita Que chula De ejemplares Ahí están Cualquier duda Amigos Pregunta Pues no duden En contactarme Al whatsapp Que aparece en pantalla Para sin compromiso Cotizarles el flete Hasta sus ranchos Sin compromiso Sin problema Amigos Ahí están Las imágenes Pues no se diga Más Si nosotros Ya nos vamos Nos retiramos A entregar El torete Que cargamos El día de hoy Que se va Hasta michoacán Continúen viendo Este video Amigos No se aparten De pantalla Del televisor Y del celular Que continuamos Transportando ganado Para la cría Y bien amigos Después de un largo viaje De más de 5 horas Desde que salimos Del rancho La Santa Cruz Allá en Jalisco En los altos de Jalisco Atravesamos El estado de Guanajuato Y ya estamos aquí En el estado de Michoacán Andamos En el municipio De Tlaxazalca Pegado con el municipio De Purépero Con Zamora Michoacán Vamos a entregar El día de hoy Este animalazo Aquí están los corrales Del comprador amigos Continúen viendo este video Para que no se pierdan Las imágenes Como seguimos trabajando Y entregando La pura cajeta Ganado para la cría Pues una vez más amigos Andamos bien metidos En el cerro Vean Aquí las imágenes En el puro monte Vamos a A bajar Aquí en este potrero El becerrón Cimental Ahí va ya el animalito amigos Pezuñas Hechas en el puro cerro También este becerro Ahí donde los traen Ahí quedó entregado amigos Este becerrón Cimental ¿Trae aquí vacas? Sí Ah pues ya las va a Ventear Las vacunas Es nada más Qué chulada de imágenes Ahí va el canejo Para arriba Sus meros moles Pero ahí para arriba El rodi está muy bueno ¿Sí? Tiene mucho pasto Para allá arriba No pues ahí va a llegar A lo que le Le gusta hacer Pues ya Nosotros Nos vamos amigos Nos regresamos En el rancho La Santa Cruz Excelentes ejemplares De la raza cimental Fletvic Doble propósito Disponibles amigos Y como les comenté Y como les comenté en el video Pueden consultar El flete sin compromiso Cuánto les cuesta Estos animalitos Puestos en sus ranchos Para cotizarles El flete de la mejor manera Lo más pronto posible Sin ningún compromiso Amigos Aquí seguimos trabajando De la mejor manera En nuestro rancho También en la compraventa De ejemplares para la cría Brindándoles una vez más Toda la confianza Que necesitan ustedes Para hacer tratos seguros Amigos Es la invitación Cualquier duda Pregunta O comentario Escríbanlo aquí Debajo de este video O mándenme un whatsapp O entren directamente A la página de Facebook Donde vamos a estar Interactuando Y contestándoles Todas las preguntas Comentarios que hagan En todos los videos amigos Muchas gracias Por todo su tiempo Su atención Nos vemos la próxima semana Con otro video nuevo Saludos